Bienvenidos a Ventisca de Libros. Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia y en el vídeo de hoy os traigo el TBR para el mes de agosto. Cuando iba a grabar este vídeo me he dado cuenta que no hice el TBR del mes de julio, no sé, se me ha pasado por completo, pero bueno, TBR para el mes de agosto sí que quería hacer. Como ya os he comentado, me gusta mucho grabar el TBR para programarme mis lecturas, lo que pasa es que pues tampoco me obsesiono en el sentido de que los tengo que terminar o no puedo cambiar unos por otros, entonces pues es un poco para yo organizarme, pero no es algo que haga obligatorio. Entonces nada, pues os quería traer los vídeos que quiero leer en agosto, no son muchos y no creo que los pueda leer todos porque en agosto tengo vacaciones y no voy a estar todo el rato leyendo, aunque sí que me gustaría leer alguno de estos libros, pero tengo la sensación de que no voy a poder leerlos todos porque la verdad es puesto los que me gustaría leer a mí, pero me parece a mí que no porque ya os digo, las dos últimas semanas de agosto yo las tengo de vacaciones, las quiero poder disfrutar, quiero poder hacer cosas, entonces no creo que esté leyendo todo el rato como para poder leerlos todos. Pero bueno, os voy a enseñar los que me gustaría leer y los que quiero leer y ya veremos a ver si puedo cumplirlo o me leo menos. El primero que os quiero enseñar es un libro que estoy viendo últimamente muchísimo por Bookstagram, lo está leyendo todo el mundo, ya os lo había enseñado yo hace un tiempo que era un libro que tenía muy pendiente de leer. El libro que os quiero enseñar es Aquel último verano, que bueno, este libro me lo han regalado por mi cumpleaños, ya os enseñaré en un próximo vídeo los regalos de cumpleaños que tuve conjuntamente con lo que yo me he ido comprando este mes, pero bueno, este es uno de ellos, bueno, tengo unas ganas de leerlo, tremendas. Además, como podéis ver, está ambientado en verano y creo que es lo que necesito ahora, así que este será uno de los que voy a leer próximamente cuando termine mi lectura actual, que es Volaría por ti, que la tenéis por ahí detrás. Y cuando termine este, creo que empezaré este de aquí porque tiene muy buena pinta y ya os digo, lo estoy viendo por todo y me está entrando un hack con este libro, que es que necesito leerlo ya. Este es el primero de una saga de libros, cada uno va de un miembro de la familia, creo que se llaman Los Kavana. En este libro nos centramos en Alex y Priscila, no quiero leer mucho porque me lo quiero leer un poco a ciegas, quiero entrar un poco a ciegas con esta historia, pero tiene pinta de la portada, me encanta. Así que nada, este será mi próxima lectura segurísima. Vamos con otro libro que también me regalaron por mi cumpleaños en llevar a este libro, me está llamando también un montón y estoy deseando leerlo porque la autora me gustó mucho el último libro pedido de ella. Os estoy hablando de Perfectos Mentirosos de Alex Mirez, este es el primer libro de una biología, si no voy mal. Hay segundo libro, pero bueno, yo tengo el primero que me lo han regalado y tiene una pinta brutal, es el típico libro Wattpad que te mantiene atrapado durante toda la lectura. En este libro nos vamos a encontrar una historia romántica, se supone, pero aparte de eso también hay muchas vibes de universidad, a todo esto hay un montón de tramas de misterio con un montón de mentiras y bueno, pues no sé, me llama mucho la atención, creo que puede ser una lectura muy muy lejerita y perfecta para ahora también. Y nada, que estoy deseando leerlo. El último vídeo que os subí, por si no lo habéis visto, es de libros que yo os recomiendo para leer en verano, que os lo dejaré por aquí por el like, por si no lo habéis visto. Son libros que yo he leído, entonces estos no los he podido meter en el vídeo porque no los he leído, entonces no los puedo recomendar. Pero creo que este sería perfecto, igual que el anterior que os he enseñado, porque por lo que he leído, por opiniones que he visto, tienen muy buena pinta y están muy muy guays. Así que nada, este será también los próximos que lea este mes de agosto. Vamos con el siguiente, que es la segunda parte de una biología que ya cierra la historia y este ya os dije que lo quería leer en verano, de hecho el primero lo leí el verano pasado y estaba esperando para leer el segundo este verano, porque creo que es un libro que si lo lees en verano lo disfrutas muchísimo más. Y os estoy hablando de Cartas para Abril, de Paula Ramos, la segunda parte de la biología abril. El primero es Firmado Abril, que ya sabéis que me gustó muchísimo, lo tenéis reseñado en el canal, si queréis os dejo por aquí el like el vídeo. Pero bueno, el verano pasado no me dio tiempo a leer el segundo, porque me puse con otros libros y dije, bueno, pues nada, pues espero al verano que viene y me leo el segundo. De todas maneras, la historia la recuerdo bastante bien, recuerdo como acaba, recuerdo todo, así que no me va a suponer ningún problema leerme el segundo. Y ya os digo, el primero me gustó muchísimo, la trama de Abril, me pareció muy adictiva, un libro muy ligerito, y lo leí durante mis vacaciones este verano. Y este va a ser igual, lo voy a leer durante mis vacaciones. Es bastante más gordito, no voy a decir que no, pero yo creo que se va a hacer ligero. Además, esta biología es súper, súper, súper famosa, a todo el mundo le encanta. Así que nada, pues yo ya me he leído el primero, y quiero terminarla leyendo el segundo, y ver cómo termina toda la historia de Abril. Y no, claro, también. Así que pues, que este es de los que también quiero leer, pero bueno, como os digo, este es un señor tocho, entonces no sé, yo no lo sé. Pero bueno, mi intención es poder leerlo y terminar ya con la biología de Abril, porque además, no sé, me apetece ver cómo continúa su vida, porque cuando termino el primero, te quedas un poco pensando a ver cómo va a continuar, y nada, pues sí, quiero terminarla ya. Y creo que este, si os sigo, lo leeré, este a uno. Y vamos con los últimos libros que os voy a enseñar, os los voy a enseñar los dos juntos, porque son las dos primeras partes de una trilogía. El tercero no lo tengo, solo tengo los dos primeros, así que son los dos que he metido aquí. Y son los dos que no sé si podré leer, porque los tres primeros que os he enseñado, creo que serán suficientes, pero bueno, los he metido porque también los quiero leer, y si me da tiempo y puedo, los voy a leer. Os estoy hablando de las dos primeras partes de la trilogía nueva que ha sacado Mercedes Ron, que es esta de aquí, que el primero es Dímelo Bajito, y el segundo es Dímelo en Secreto, el tercero creo que se llama Dímelo con Besos, si no me equivoco, pero no lo tengo. Y nada, estos son los dos que también quiero leer, porque Mercedes Ron tiene un tipo de escritura muy sencillo, muy ligero, muy adictivo, que te lo lees en nada, que de un mismo día, ya te has terminado el libro, incluso si es cortito, te puedes haber leído dos partes perfectamente. De Mercedes Ron, la trilogía que a mí más me gustó fue la de Culpables, que el primero es culpa mía, culpa tuya y culpa nuestra. Esa trilogía me gustó mucho, pero por ejemplo, la trilogía de Enfrentados, no me gustó nada. El primero, que fue Marfil, sí me gustó, pero el segundo me decepcionó un montón, que es Ébano. Y bueno, tenía bastantes sentimientos encontrados con la autora en cuanto a esta nueva trilogía que ha sacado, porque he visto muchas opiniones. He visto gente que le ha excepcionado un montón, que el último no le gustó nada, que los protagonistas no les gusta porque hay uno que es muy machista o una cosa así. Entonces, claro, tengo bastante miedo de leerlos, pero a la vez sé que es una autora que los libros son muy ligeritos, entonces no creo que se me haga pesado todo está en que me guste. Y nada, yo les voy a dar una oportunidad porque quiero saberlo, pero pues eso, que es una autora muy ligerita, es una autora que escribe muy ligerito y las historias se enganchan, pero que no son nada del otro mundo. Además, los libros son súper cortos. Aunque vosotros veáis este tochil, si os fijáis, la letra es súper grande, está súper separada y tiene un montón de margen. Entonces, en nada, tenéis un ligerito. Y por eso los he puesto los dos, porque a ver si con suerte me los puedo leer. Ya os comenté, me parece en algún vídeo, de qué iba esta saga, pero bueno, en un principio esta saga va de dos hermanos, una chica, los dos hermanos están enamorados de la misma chica y aquí va a venir todo un poco el lío. Y bueno, también me apetece mucho leerlos y ver a ver qué me parecen a mí. Espero que me gusten para ver si me puedo reconciliar un poquito con la autora después de haber leído la trilogía de enfrentados, que ya sabéis que como no me gusta mucho Eva, no me quedé un poco así. Pero bueno, a ver si con estos puedo volver a engancharme a sus libros. Al menos que me entretengan, que sea una historia entretenida, ligerita y que me guste al final, que aunque no sea nada del otro mundo, pero que enganche. Eso es lo que yo realmente espero de estas historias porque también, como os digo, sé que no van a ser historias románticas súper bonitas ni historias románticas muy bien desarrolladas. Pero bueno, como ya sé lo que más o menos esperan estas historias, yo ya voy un poco concienciada con eso. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvidéis seguirme por mi Instagram que los dejaré por aquí porque por allí, como siempre os digo, voy actualizando mis lecturas y voy enseñando cositas de mi día a día. También os dejo por aquí mi blog que es ventescadelibros.com que también lo tenéis abajo en la cajita de info por si queréis ir a mirar un poquito todas las reacciones que tengo publicadas. No olvidéis darle a me gusta si os ha gustado este vídeo, compartir si pensáis que puede gustarle a alguien más que como siempre os digo, me ayuda muchísimo. Suscribiros para ver más vídeos como este, darle a la campanita para que YouTube os avise cuando subo un nuevo vídeo y nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un beso muy grande y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!